La Raíz Mario recupera otra de las bombas, que debe dejar sobre su tambor y volver al punto de partida. Genita, la bailea tiene permiso para salir a buscar sobre la pista de hielo otro sobre que le entrega Francisco Chili. Sin problemas esta vez Genita, es el sexto, el último. Y Francine Amaral, también va por el último sobre el sexto. Y Francine Amaral, también va por el último de los artefactos explosivos. Y Francine Amaral, también va por el último de los artefactos explosivos. Una vez que las patrullas se registren las seis bombas, deben ser puestas en el centro de la vista por las patinadoras. Y Francine Amaral, también va por el último de los artefactos explosivos. Y Francine Amaral, también va por el último de los artefactos explosivos. Navi Chabut recupera el último de los artefactos. Lo lanza desde el aire, lo mismo consigue el tributo a la Raíz Mario. La patrulla se está literalmente empatada. Vente de ventaja para la Raíz Mario, el segundo. Vente de ventaja para la Raíz Mario, el segundo. Vente de ventaja ahora para la patrulla azul. Vente deitä Amaral. Vente de ventajaτί Garую, el segundo. El segundo. Mario la Raíz entrega a Tribaly Gray y el segundo. Cuando una patrulla haya puesto seis de estos artefactos en su detalle, ganará el combate. Nuevamente, cada patrulla con una patrulla de patrulla en su caja. Llega aquí al lado. Y la pincha debe partir rápidamente a buscar el siguiente alto patrulla de patrulla. Lo mismo hace Macro Larraín. Muy, muy cansados. Chabut ha agotado, Larraín ha agotado. Han sido de las juntas que tal vez más han trabajado. Sin serán el trabajo físico que están desarrollando sus hermanos chiles colgados en el medio de la capa del ciclo. Abaral con leve ventaja. Larraín rápidamente se recupera. Larraín y Abaral van a dejar sus arquitectos explosivos. Larraín con leve ventaja. Cae Maral. Lentamente, apenas se mueve. Más de la vaina. Sobre hielo. Esa es la punta de San Bernardo. No es la punta de San Bernardo. No es la punta de San Bernardo. Pero ya en el barón ya viene la franja blanca. No es la punta de San Bernardo. Ahora sigue parado. De, de, de la boda, la bomba es duro en la primera fase de la prueba, y se equivoca. y no acierta a la caja lo que hace perderse en los avales de su patrulla una lucha de un viaje en el siguiente explosivo viene de vuelta la reina recién va a tomar el próximo ataque explosivo camina, está muy cansado más que la reina viene de la reina ya tiene el artefacto explosivo para entregar Amaral está esperando lo mismo hace Gibbons los hermanos chilingües cambié la mano desde el aire esperando para ver cómo termina cómo se lucirá este complicadísimo combate cuya ventaja momentánea es para los naranjos mínima ventaja para la patrulla naranja Chabut se ve ex-auto está en la penúltima bomba la raíz se desplaza de espaldas se arrastra de espaldas para conseguir el siguiente explosivo la raíz bomba consigue el penúltimo artefacto explosivo y comienza su arrastre hasta el punto de partida nadie entrega la penúltima bomba a Ady Alvarado que debe depositarla en la casta de municiones ventaja para los naranjas Gibbons tiene la bomba en sus manos debe dejarla en el cofre que está en el centro de la pista de hielo ahí le entrega las patrullas se están empatadas le ventaja para la patrulla naranja Chabut toma en estos momentos el artefacto explosivo y comienza el retorno la raíz se arrastra de espaldas con mucha dignidad para recoger el último artefacto explosivo la patrulla naranja la patrulla que no pudo ponerse el acuerdo en su carne de cañones es la triunfadora de este combate los derrotados son los miembros de la patrulla iceberg y su carne de cañón nos recluta Gibbons la competencia mientras salud y reticulcales para